Con dirección de arco, ¿eh? Sí, totalmente. Aquí está Dani Alves. Mete centro Alves. ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Lo metió Julio González! ¡Lo metió el portero! ¡Dos goles de portero en este sábado! ¡Increíble lo que estamos viviendo! ¡Julio González hace el gol! ¡El Día Anticinco que es innovación con propósito! ¡Empató Pumas de la manera más inverosímil!